¿Usted está diciendo que esta gente que estamos viendo en esta foto son paramilitares? No, no son, no son paramilitares, no son paramilitares. ¿Qué son? Son sudanos dependiendo. La BBC fue a una localidad nicaragüense y habló con estos paramilitares y traves y decían que colaboraban con la policía sin ningún tipo de vergüenza, con lo cual... No, no, aquí tenemos lo que se llama la policía voluntaria. Los grupos de policía paramilitares son estos grupos de la derecha, que son grupos que yo diría ahora figura, ¿no? Tenemos una fuerza armada, ejército, policía, como son fuerzas constitucionales, y a la par una fuerza clandestina. Algunos son financados con traficio de drogas. Algunos han tratado de obtener financiación de diferentes organizaciones, incluso en los Estados Unidos. Organizaciones que tienen programas y actividades, dan el financiamiento por un programa determinado, pero luego en su fondo se... Y tienen fondos, y esos fondos... ...pero se usan... ...y usan... ...y usan... ...y usan... ...y usan...